CERANTES CON TODO CERANTES CON TODO CERANTES CON TODO Y hermosamente estar acá en este programa con ustedes nuevamente, me encantó, me encantó la idea, muy lindo. Bueno, me encanta, me encanta también porque sé y veo constantemente que estás trabajando, dando clases. He recibido llamados de alumnos tuyos, felicitando de que te promocione, que de los temas tuyos. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué sorpresa, eh! No, es que les encanta y uno se animó a preguntar si un día podían venir a conocer la radio, les dije que ningún problema. ¡Ay, qué bueno! ¿Sí, sí? ¡Bien! 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 ¡Vamos chicos todavía! ¿Tenés muchos alumnos, Gaby? Recién estamos empezando el año, así que feliz año para todos. Y sí, se están anotando, así que fácil, fácil, unas, hasta ahora vamos unas 12, 13, pero bueno, vamos para más, vamos para más. Vamos para más, exacto. Pero, esto te estoy diciendo ya el año pasado, ¿eh? Que me estuvieron mandando y que les encantó. Y, ¿estás haciendo shows en este momento? En este momento, a partir ya del mes que viene, después de Semana Santa, comienzo a hacer shows, digamos, vamos a hacer dos shows por mes, y así, si Dios quiere, hasta fin de año. Me parece bárbaro. Lo estoy haciendo con mi marina artística, María Salomé, DMS Producciones, así que ella es la que me está abriendo también el camino, junto con otros músicos que quieren que, bueno, que salgamos a que conozcan un poco más el material que uno está haciendo. Me parece genial, me parece genial que puedan estar. Hay muchos temas que me encantan, que canta Gabriela Pozzi, porque además, muy especial, Gaby, con toda su dulzura, así que uno la ve, es de las mujeres que ya estamos, dentro de poco ya es el Día de la Mujer, y yo creo que es una de las mujeres que habría que ponerla en ese día especial, porque es muy emprendedora, no para, no para, y me encanta que seas así. Gracias. Gaby, de este año que pasó, ¿qué es todo lo positivo que podemos rescatar con respecto a la parte laboral tuya? Bueno, realmente, al estar con personas que me tienen fe, que son algunos músicos, y se, puedo decir que recién ahora es como que me están conociendo grupitos, grupitos de gente de diferentes partes, y estoy teniendo más gente que me sigue, y la verdad que me llena de sorpresa y de alegría, ¿no?, que le guste lo que estoy haciendo. Casualmente le estaba diciendo a Enrique que me sorprende muchísimo las devoluciones de la gente, y eso a mí es como que me alimenta el día a día, me da mucha fuerza como para seguir. Me da que bien, por ejemplo, la música brasilera mucho, no me va, y sin embargo, tu versión es tan dulce, tan especial, tan bien interpretada, más allá de que ya conozco ya la versión por Rosario, la que te das cuenta, que me encantó, me encantó ese tema, pero hay varios, en ese sitio tuyo, hay varios temas que me gustan, hay uno que me parece acordar demasiado a Liliana, y antes de seguir con este, con esta entrevista junto a Gabriela Pozzi, me gustaría, Gabriel, que me pongas un tema, y que te diga, te haga señal Gaby, que me imagino que están haciéndose los dedos, todo eso. Sí, sí, dale, ahí está, es, digamos, un tema romántico el que van a poner ahora, es antiguo, pero que está vigente. Dale, ¿cómo se llama? Sabor a mí. Sabor a mí, lo escuchamos y lo compartimos juntos, encenante con todos, y escenarios. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, vuestras almas se acercaron, tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Sabor a mí, si negaras mi presencia en tu viví, mascarilla con abrazarte, conversarte. Ella es Gabriela Pozzi, con sabor a mí, aquí en nuestro programa de las mañanas, y esto también nos demuestra que Gabriela nos canta temas melódicos, así como dijo ella, un poquito más de otra época, temas más allegados de ahora, como el que escuchamos anteriormente. Tiene la variedad para hacer show, también para distintas herades. ¿Me estoy equivocando, Gabi? No, es así, es así. Yo a veces elijo los temas, depende también de las personas que están en el espectáculo. En el evento, en el óptico. Exacto, sí, 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 sí. Y después cuando hago los míos, hago un popurri de cosas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, me gusta muchísimo, y siempre con el gran apoyo que tenés atrás tuyo, que, bueno, todo sigue bien, ¿no? Sí, sí, está acá filmando, sacando fotos. Me encanta, porque es divina, siempre es divina. Sí, ya lo vas a ver, después te lo voy a pasar, ¿sí? Sí, me decía Gabi Carrillo, qué macanudas, es una dulce, sos divina realmente. Vos también, vos también me encanta como sos, y aparte te quiero mucho. No, y me encanta también, muchas veces soy de promocionarte, porque tengo yo el material tuyo, por ahí no suelo dejarlos en la radio, pero por pedido también de Gabi mismo, pero porque, viste, que al haber distintos programas, al haber distintos operadores, se puede extraviar. Y bueno, son materiales que por ahí después los puedo recuperar, y estar encontrándote a vos, y que trabajas en la semana, que andás... Te lo paso de vuelta, ya le prometí también a Enrique que le voy a dar el otro CD, luego junto con el, te voy a dar a vos también. Ay, hacerme el favor. Sí, por favor, aparte me encantó, ¿sabés qué? El recibimiento que me hizo Enrique, esas flores, esos regalitos, la verdad, te lo digo públicamente, me sorprendió, te juro. Ay, mi vida. Me encantó, un mimo, me encantó. Bueno, mejor así, ¿no? Es un amor, Enrique Beceiro, bueno, todos te conocemos muy bien, ya has estado con nosotros varias veces en el programa, y que a mí me da un gusto enorme tenerte, porque me gustas no solo como persona, como profesional, y creo que vale la pena, porque además, haces muchas obras de caridad, que no todos tampoco se atreven, ni lo hacen. Muchos piensan por ahí solo en la parte, en este ambiente, ¿no? Sí. Mucho más en la parte económica, y vos, sin embargo, estás en todo, estás ayudando, colaborando con chicos y grandes, y es muy importante, no, no, viste que estoy enterada bien de tus cosas, ¿no? La verdad que sí, me sorprende. No, porque cada vez que veo en el Face, en el Face veo a Gaby Posi, ahí te leo, te leo, realmente pongo un me gusta o algo, ¿viste? Sí, es verdad, es verdad, lo veo, lo veo. Y, pero, te admiro mucho. Gracias, yo también a vos. Bueno, quiero entregarle otro tema, otro tema más, pues son varios temas que tenemos ahí, y realmente me gustan todos, porque, bueno, no me voy a negar, un tema porque tenemos que despedirnos de FM 91.5 Radio Casero, y antes de despedirnos, quiero escuchar un tema más tuyo. Vale. Sí, sí, cómo no, me encantó haber estado, realmente, y un gusto, como siempre, y cuando quieras, vendré para estar un ratito con ustedes también, y andar diciendo qué va a pasar este 2014 con todas estas cosas. Claro, y acordate de mandarme las gacetillas en los lugares que actuar. Vale, sí, sí. Vale, vale. En memiserantes.yahoo.com.ar, es importante poder mencionar en qué lugares vas a actuar. La gente, sobre todo de la zona sur también, que nos escuchan, y también tenemos toda la parte de 3 de febrero, que quieren escuchar a artistas nuevos. Sí. ¿Te das cuenta? Ajá. Y que les gusta, porque después recibo yo por Facebook, me escriben, a veces no tengo los tiempos de contestarles, les contesto más tarde, por ahí me piden tus teléfonos o algo, entonces es importante. Sí, sí, sí. ¿Qué tema vamos a despedir a nuestros amigos de 3 de febrero? ¿Con qué tema? Un día de domingo, muy bien. ¿Con cuál? Un día de domingo. ¡Dale! Gabriela Posi. Y le digo a mis amigos de 3 de febrero que nos volvemos a encontrar mañana a 8 y media de la mañana, tempranito, en simultáneo con AM1450 Radio El Sol. No te lo olvides, recórrala. Gabi Posi, la encontrás en su Facebook también. La escuchamos y la compartimos juntos así. La escuchamos y la compartimos juntos. ¡Gracias! No me gustaba a mí la música brasileña movida. Me encanta escucharla a Gaby, más allá que tiene un portugués espectacular. Pero vamos a despedirla con un tema que este sí es el que me gusta, puro dolor. Gaby, me permitís, ¿no es cierto? Sí, es todo tuyo. Es todo mío. Y traté de no hablar de atrás. No, no, perdón. Entre los dos te ríen, hablan. Pero era una anécdota muy chiquita que estaba diciendo. Te agradezco muchísimo de haber estado con nosotros. Gracias, Enrique Beceiro. No, ahora es a vos, la mía, como siempre. Bueno, un beso grande para ese caperama que tenemos en el estudio. Un genio. Un beso grande. Un besote grande de mí y Enrique también, la verdad. Gracias, con 20 grados y 6 décimas que tenemos de temperatura. Vamos a escucharla así. Perdóname. Perdóname si te estoy llamando en este momento. Pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento. Pero hay algo urgente que decirte no. Estoy muriendo. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. Un beso grande. Un beso verde. Un genio Black. Un beso verde. Un beso verde. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me he afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando muy lento y muy fuerte